Surge de Abuelas, de la organización Abuelas de Plaza de Mayo. Es una iniciativa de Plantamos Memoria en estos 45 años. Y bueno, nos sentimos convocados, más allá de que nuestra federación, la CONADU, también invitó a las organizaciones sindicales de todo el país a participar. Ya lo habíamos evaluado a nivel local, así que bueno, nos pusimos en marcha. Gestionamos acá en la UNI, tanto con el secretario general como con la AMATI. Con Garis, Daniel Garis, que estuvimos viendo ayer los árboles y los chicos hicieron los pozos. Así que con la comisión de arbolado que tiene la universidad, todo coordinado para poder hacer esto realidad, ¿no es cierto? Plantamos Memoria justamente es plantar 30.000 árboles en todo el país como un acto de lucha, como un acto de memoria. ¿Qué simbolismo tiene justamente plantar un árbol para recordar este día? Bueno, el simbolismo es la vida, ¿no es cierto? Siempre las madres y las abuelas han apostado a la vida. Ha sido su reivindicación siempre. Su manera de pedir justicia también. Y bueno, creemos fervientemente en ello. Y que la defensa de la vida y la vida digna es la base fundamental de esta lucha. Después de 45 años se ha logrado construir una conciencia colectiva, estas actitudes de memoria, estos gestos de recuerdo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Sí, hay jóvenes súper comprometidos. También hay aquellos que no lo están, ¿no es cierto? Pero están esas raíces como que fueron dando frutos y fueron germinando semillitas que se fueron tirando todos los años, todas las rondas de las madres en Plaza de Mayo y fue dando frutos. Es, creo que no se tiene que abandonar esta reivindicación. Y además porque no todos estamos convencidos de estas necesidades de juicio, verdad, castigo, memoria. Y bueno, son todas reivindicaciones que algunos grupos en el país lo tienen y lo sostienen y gracias a eso se hacen los juicios de lesa humanidad, se siguen realizando juicios todavía no iniciados, otros que ya han finalizado, entonces se sigue en esa línea.